Quiero que me escribas en los comentarios si apruebas que Meta haya agregado la inteligencia artificial a Whatsapp o no lo apruebas, déjame en los comentarios La inteligencia artificial ha llegado a Whatsapp y te vengo a mostrar como la puedes tener y adicional todas las funciones que trae, ve, te enseño la función Ok, perfecto, aquí tengo abierto mi Whatsapp, para poder tener la inteligencia artificial debes verificar primero que nada dirigirte a tu Play Store en Google en Android O a tu App Store directamente en iPhone, ¿no? Y aquí lo que debes hacer es verificar que estés actualizado, chicos Parceros, al 50% de personas les va a llegar la actualización con inteligencia artificial sin necesidad de ser usuarios beta Y al otro 50% probablemente en el transcurso de este mes les estará llegando Así que estén revisando, vayan, miren, a ver si ya lo tienen actualizado Perfecto, chicos, vamos a abrir directamente lo que es Whatsapp Y acá vamos a ver que en la parte superior derecha tenemos ese ícono como de color Que es la nueva función de inteligencia artificial Meta AI Ok, dice inicialmente, pregúntale algo a Meta Vemos que acá pues podemos tener las opciones de imagina a un superhéroe, consejos para tomar notas Como que te entregan ciertas indicaciones de lo que puedes hacer con Meta AI Ya va a venir incluido en Whatsapp directamente Por ejemplo, vamos a seleccionar alguna de ellas Dice ideas para buscar el tesoro Mira, ahí le dimos directamente y te abrió como un chat Que arriba dice Meta AI con llama 3.1 Dice ideas fáciles para buscar el tesoro Aquí te presento algunas ideas fáciles Claves sencillas, símbolos, mira Automáticamente te están entregando toda la información Ahora, por ejemplo, si escribes aquí en el mensaje Puedes, por ejemplo, colocar Un gato Con botas amarillas Pelo Azul Y punk A ver, vamos a ver Hazme una imagen Esta opción también la tiene incluida La nueva inteligencia artificial de Whatsapp Yo lo envié ahí Tarda un par de segunditos Y nos va a generar Como lo acabas de ver La fotografía que yo le acabé de pedir Un gato con botas amarillas Con pelo azul Y hazme una imagen Mira En la parte inferior Vas a tener como el loguito De ahí De la inteligencia artificial de Whatsapp De Meta Y ahí está nuestra imagen Se te pueden ocurrir miles de cosas Puedes preguntarle cosas fáciles Y digamos, por ejemplo Como bajo de peso Cierto Como bajo de peso Ahí está Te va a responder automáticamente el bot Consejos Rápido O por ejemplo Hazme una rutina Para marcar abdomen A ver Vamos a ver Abdomen Rápidamente Son opciones que Tú sabes que en otras inteligencias artificiales están Pero creo que tenerla en Whatsapp Está genial Porque es como más rápida O sea, esta aplicación de Whatsapp la tenemos constantemente Estamos, digamos, usándola constantemente Para chatear con nuestros amigos Y mira Calentamiento Versos abdominales Crunch Plancha Ruscha en Twitch Mira, ahí está súper fácil La rutina Puedes generar imágenes Creo que está genial Imagínate que estás como aquí chateando Arriba en la parte superior Tienes como la inteligencia artificial No tienes que salirte de la aplicación Para, pues, tener acceso aquí A toda la información rápido Que necesitas Entonces, por ejemplo O sea, rápido No sé ¿Cuándo fueron los primeros Juegos olímpicos? Exacto Olímpicos Listo Facilito ¿Cuándo fueron los primeros Juegos Olímpicos? Y acá La inteligencia artificial De Meta Te lo va a entregar Mira El 15 de abril de 1896 Pues bueno Cuéntame en los comentarios ¿Qué tal te pareció Esta inclusión De la inteligencia artificial En Whatsapp? ¿La apruebas o la apruebas? Te leo en los comentarios Déjame tu like Y prueba a ver si ya la tienes En tu teléfono ¿Cuándo vous pedestal? Legando en los comentarios